Rescate masivo en la playa de Copacabana en Río de Janeiro debido a los fuertes vientos. Un centenar de practicantes de stand-up paddle, una práctica habitual entre locales y turistas en una de las playas más famosas del mundo, debieron ser socorridos el viernes, anunciaron los bomberos. Llevamos más de un año haciendo este evento aquí y nunca había habido un viento tan fuerte como el de hoy. Nos pilló desprevenidos, porque no estaba en las previsiones. El viento era tan fuerte que tuvimos que pedir a nuestros alumnos, a algunos que no lograban remar, que se subieran a las piedras para poder salir por el fuerte. Y a otros les ayudaron los bomberos. Los socorristas tuvieron que usar motos acuáticas para ayudar a estas personas que cayeron al agua o que no lograban volver hacia la playa con sus tablas. Muchos de ellos fueron arrastrados hasta las rocas junto al fuerte militar de Copacabana, en uno de los extremos. A veces entra un viento de sopetón, incluso sin previsión. Llegó del este y lanzó a la gente hacia las rocas. Pero allí hay arena, hay roca. La gente más o menos se subió a la roca. A veces las personas se apresuran demasiado, quieren salir del agua, así que se suben a la roca y luego se cortan un pie. Eso es lo que les pasó a algunos. Vi a unos cinco que se cortaron. Los bomberos informaron en una nota que al menos siete personas fueron atendidas por el equipo médico, pero solo tenían simples rasguños. El centro de operaciones Río, de la alcaldía, dio cuenta en su reporte del viernes de fuertes ráfagas en la ciudad.